¡Hey que hay gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Baker y hoy te voy a mostrar la manera correcta de usar tu economía y experiencia en el set 6 de TFT. En este video vamos a aprender cómo se genera economía en el juego, cuánto oro hay que tener aproximadamente en cada etapa del juego, así como también en qué etapa del juego es correcto subir de nivel. Sin más entonces, ¡vamos con el video! Muy bien, sé que actualmente me está siguiendo mucha gente nueva que apenas inicia en el TFT, por eso voy a explicar la manera en que se genera el oro en TFT. El oro es lo más importante del juego, nos permite comprar experiencia para subir de nivel y comprar campeones, que son las dos cosas que nos hacen más fuerte en este juego. Primero vamos a hablar del oro base, este lo generamos al inicio de cada ronda. Esta es la tabla de cómo generamos oro a lo largo de la partida, pero déjate explico cómo se lee. Vamos a generar 2 de oro en las primeras dos etapas de Minion y 3 de oro en la última etapa de Minions. Después en la etapa 2-1 vamos a generar 4 de oro, esta etapa 2-1 básicamente es la primera etapa cuando nos vamos a enfrentar contra otro jugador. Y a partir de la etapa 2-2 vamos a generar 5 de oro de manera pasiva permanentemente al inicio de cada ronda. Luego está el oro por PVP, que es el oro que generamos en las rondas de pelea contra los otros jugadores. Entonces, vamos a ganar 1 de oro extra si es que ganamos la ronda, es decir, ganar la teamfight. En tercero está el oro por interés, uno de los más importantes y a veces más complicados de entender. Este genera 1 de oro por cada 10 de oro que tengamos. Esto hasta un límite de 5 de oro extra cuando tengamos 50 de oro o más. Te voy a explicar esto para hacértelo más claro. Si tienes de 0 a 9 de oro, no generas este oro por interés. Pero si tienes de 10 a 19 de oro, generaremos 1 de oro extra. Esto quiere decir que cuando tengamos de 20 a 29 de oro, generaremos 2 de oro extra. Y así hasta 50 o más de oro, donde sería 5 de oro extra por ronda. Por más que tengas 80 de oro acumulados, el límite va a ser 5 de oro extra. En este set 6 en particular, tenemos un aumento hextech que nos permite que este interés máximo se eleve hasta 70. Es decir, 7 de oro extra por ronda. Pero solo será en el caso específico de que tomes este aumento hextech. No hay ninguna otra manera de generar más oro por interés. También está el oro por rachas, que este va de 1 a 3 de oro extra por ronda. Hay 2 tipos de rachas, la de victoria y de derrota. Ganaremos 1 de oro extra al ganar o perder 2 y 3 rondas consecutivas. 2 de oro extra al ganar o perder 4 rondas seguidas. Y por último, 3 de oro extra al ganar o perder 5 rondas consecutivas. Sé que parecen muchos números, pero vamos a mirar este ejemplo para entender la economía que generaré en la siguiente ronda. Estamos en la etapa 2-7. O sea que ya ganamos 5 de oro pasivo. Recordemos que a partir de la etapa 2-2 ya generamos estos 5 de oro pasivamente. Además tengo 50 de oro acumulados. Eso quiere decir que son 5 de oro por interés. Y además estoy en racha de derrotas por 4 consecutivas. Eso me genera 2 de oro extra. La suma de estos son 12 de oro. Veamos si las cuentas salieron bien. Y ahí está. Tenía 50 de oro y ahora tengo 62. Una matemática simple, ¿verdad? 50 más 12, 62. De esta manera es como funciona la economía en TFT. Y ahora sí vamos a hablar de la experiencia. Estas solo hay dos formas de conseguirla. De manera pasiva en las primeras 3 etapas de Minion subiremos un nivel por ronda para comenzar los combates 1 contra 1 en nivel 3. A partir de esto al inicio de cada ronda vamos a generar 2 de experiencia pasiva permanentemente hasta llegar al tope nivel 9. La otra manera de conseguirla es comprándola. Podemos comprarla con este botón y nos va a costar 4 de oro comprar 4 de experiencia. Muy bien, ya que entendimos lo básico vamos a cómo aplicarlo en partida de manera correcta. Ok gente, ahora sí de maestro a alumna, de maestro a alumno, te voy a mostrar cuándo tienes que subir de nivel y más o menos cuánta economía tienes que tener en cada etapa del juego, ¿ok? Primero, estamos en la etapa 1, que son las etapas de Minions, ¿no? Donde pues no hay nada interesante que hacer en realidad. Acá es básico simplemente saber que en esta primera etapa de Minions vamos a ser ya nivel 1. En esta segunda etapa de Minions seremos nivel 2. Y en esta tercera etapa, que es donde nos dan nuestro primer aumento Hextech, vamos a ser nivel 3 hasta ahora. Todo correcto, ¿verdad? Eso es muy sencillo y de entender creo que todos se han dado cuenta. Pero bueno, ok, ya como estamos en la última etapa de Minions, que es cuando tomamos el aumento Hextech, acá podemos hacer dos cosas. Muy bien, la primera será simplemente no hacer nada, quedarnos a nivel 3 para que nos puedan salir más fichas de coste 1 y poder subirlas al 2. Como pueden ver, cuando tú eres nivel 3 tienes un 75% de probabilidad, o 70, la verdad no alcanzo a ver bien, pues según yo soy 75, de probabilidad de que te salgan fichas de coste 1. ¿A qué se traduce esto? Que mientras más tiempo permanezcas en nivel 3, vas a poder sacar fichas de coste 1 al 2, como aquí, que a mí me sale este Davis 2 estrellas. Esto es lo que realmente te hace fuerte en juego temprano y es lo que normalmente buscas en este set. Así que normalmente en esta etapa no haces nada y te quedas así, para que en la etapa 2-1, o sea la siguiente etapa, aún te salgan fichas de coste 1 y puedas subirlas al 2. La otra cosa que se puede hacer aquí es que básicamente presubas de nivel. El que es presubir de nivel, básicamente significa comprar experiencia. Como puedes ver aquí tenemos 0 de 6 experiencias. Si nosotros en este punto de la partida compramos experiencia con 4 de oro, tendríamos entonces 4 de 6, ¿verdad? O sea, esto en lugar de ser 0-6 pasaría a ser 4-6, lo que significa que en la siguiente ronda nos darían 2 de manera pasiva, ¿verdad? Como ya vimos hace un rato. Entonces, al iniciar la etapa 2-1 ya seríamos nivel 4. ¿Cuándo se hace esto? Básicamente cuando buscas fichas muy en específico. Como por ejemplo, cuando juegas Mercenarios, que normalmente está Queen e Ilaoi, que son coste 1 y coste 2. Entonces te pueden salir fácilmente a nivel 3. Pero tanto Miss Fortune como Gangplank no te pueden salir porque son de coste 3. Y como puedes ver aquí en nivel 3, no tenemos chance de que salgan las coste 3. Entonces, esto se libera hasta nivel 4, que nos dan un 15%. Entonces, ahí lo haces. Cuando quieres buscar unas fichas de coste 3 o coste 2, que no tienes chance de que te salgan. También se hace, por ejemplo, con Imperiales. Porque tenemos tanto a Talon, Swain y Samira. Entonces, son de coste 2 y coste 3. Entonces, aquí para buscar esas fichas, sí presubes el nivel. Pero solamente que las busques directamente. También pasa con Innovadores. Tenemos a Ezreal y Zinget, que son coste 1. Pero luego está Zilean y Heimerdingen, que son coste 2 y coste 3. Entonces, presubiremos para poder completar la composición y tener una composición fuerte. Pero, por regla general, no vamos a presubir el nivel para poder sacar las fichas al 2 de manera muy pronta. Y bueno, ahora sí. En la etapa 2-1, en esta, lo que podemos hacer si ya tenemos fichas 2 estrellas y queremos ganar. Es, ahora sí, comprar 4 de experiencia. Como puedes ver, tenemos 2 de 6. Si compramos 4, tendremos 6 de 6. Y subimos a nivel 4. Aquí, en la 2-1, en la primera etapa, podemos subir a nivel 4 si tenemos un tablero fuerte. Si tenemos un tablero débil y decimos, ok, queremos ir a rachar de derrotas. Entonces, no compraremos experiencia. Acá van a poder pasar diferentes cosas, ok. Ok, acá entonces, en la 2-3, una etapa antes de Minion. Si nosotros vamos ganando, acá volveremos a presubir de nivel, ok. Ya vimos que en la 2-1 subimos a nivel 4. Y en esta etapa, en la 2-3, compraríamos 4 de experiencia para terminar en 8 de 10. Una vez más, como nos dan 2 de experiencia de manera pasiva. Cuando lleguemos pasando carrusel en esta etapa de por acá, ya seremos nivel 5. Entonces, tendremos una mesa más fuerte y fichas de más poder. Esto solo lo haremos si venimos en racha de victorias o venimos perdiendo y ganando. Y queremos buscar un tablero fuerte, ok. Si venimos en racha de derrotas, entonces, en esta etapa 2-3, tendríamos que ser todavía nivel 4. Y, o sea, no presubir a nivel 5. Pero, en lugar de nosotros presubir, si venimos en racha de derrotas, tendríamos que tener 10 de oro, ok. Si venimos ganando, presubimos para nivel 5. Y si venimos perdiendo, no presubimos. Pero, tendremos que tener al menos 10 de oro ya acumulados. Ok, de esta manera, al terminar toda la etapa 2, que terminamos en esta etapa de minions, que es de rocosos. Si nosotros venimos en racha de victoria, como pueden ver en este ejemplo. Tendríamos entonces que nosotros ya ser nivel 5, porque ya presubimos hace un rato. Y terminar con al menos 30 de oro, ok. Podemos llegar a tener por ahí entre 20 y 30 de oro. Pero, lo ideal sería tener 30 de oro para haber aprovechado bien esta racha de victorias, ok. Nivel 5, 30 de oro, si venimos en racha de victorias. Y, por otro lado, si venimos en racha de derrotas, tendríamos nosotros que aquí ser nivel 4 y tener 40 de oro, ok. Un nivel menos que el tipo que va en racha de victorias. Pero, 10 de oro más que el tipo que va en racha de victorias. Muy bien. Muy bien, entonces, en la etapa 3-1, ¿qué es lo que va a ocurrir por acá? En la etapa 3-1, si venimos nosotros en racha de victoria, tenemos que conservar esa racha, ok. Entonces, en la 3-1, si venimos en racha de victorias, vamos a subir a nivel 6. Y tendremos que permanecer entre 20 y 25 de oro. Muy bien, aquí en este ejemplo de este video, que fue una partida que yo jugué, podemos ver que seguimos en racha de victorias. Es la 3-1, subí a nivel 6 y tengo 25 de oro, ok. Tengo unas cuantas parejas ya aquí en la banca. Si nosotros venimos mixtos, o sea, venimos perdiendo, ganando, perdiendo, ganando y no tenemos una racha como tal. Entonces, en la 3-2, que es esta de por acá, nosotros subiremos a nivel 6 y tendremos que tener más o menos 30 de oro, ok. Y por otra parte, si venimos en racha de derrotas, nosotros subimos a nivel 6 hasta la 3-3, una ronda antes de carrusel. Y al menos conservando 50 de economía. Es importante mencionar que en la 3-1, nosotros si venimos en racha de derrotas, vamos a subir a nivel 5, ok. Esto va a ser de manera natural o comprando 4 de experiencia, porque me parece que nos quedamos a 4 de experiencia o a 2, ok. Así que, o puede ser también así, en la 3-2, si vienes en racha de derrotas, subes de manera natural. Y en la 3-3, subes a nivel 6, pero permaneciendo con 50 de oro en tu bolsillo. Por ahí te puedes llegar a quedar hasta con 40, pero lo normal sería quedarte con 50. Y lo que también podemos hacer durante la etapa 3 es que si venimos en racha de victoria, nosotros en cualquiera de estas dos rondas que son pasando carrusel, podemos subir a nivel 7 siempre y cuando permanezcamos con arriba de 30 de oro. La regla general para saber cuándo tienes que subir de nivel es saber que puedes subir de nivel y quedarte con 30 de oro en tu bolsillo, ok. Esa más o menos es la regla general, subir de nivel siempre y cuando conservas 30 de oro. No siempre es necesario hacer siempre los 50 de oro. A veces es importante sacrificar un poco de economía por ser más fuerte. Entonces, esa es la regla, subir de nivel siempre y cuando permanezcas con 30 de oro. Así que si vienes en racha de victoria, en cualquiera de estas dos etapas puedes subir a nivel 7, si vienes en racha de victorias, y permanecer con 30 de economía. Si vienes en racha mixta o racha de derrotas, simplemente en la etapa 3 ya no haces nada más, más que hacer economía. En este ejemplo por aquí, yo no subí a nivel 7 porque ya había perdido en esta ronda de acá. Entonces, al perder mi racha ya no le vi gran necesidad tener que seguir ganando, por ejemplo. En la primera etapa, en la 4-1, tienen que ser ya nivel 7. No importa si vienes en racha de victorias, racha de derrota o racha mixta que vienes perdiendo ganando. Por lo general, todos suben aquí a nivel 7 y tienen que permanecer con 50 de oro en su bolsa. Por ahí, si vienes en racha mixta, pero si tienes algunas fichas fuertes de coste 3, por ejemplo en Shackwall 2, puedes llegar a subir a nivel 7 y terminar con 40 de oro, por ejemplo, y no pasa nada. Pero por regla general, en la 4-1, todos suben a nivel 7, no importa tu racha, con entre 40 y 50 de oro. Lo ideal, 50. Muy bien. Puede llegar a ser que si vienes en racha de derrotas o no traes tan buena economía, o no estás perdiendo por mucho, puedes llegar a subir a nivel 7 en la 4-2 fácilmente. Acá también puedes subir en la 4-2, pero por lo general casi todos subimos en la 4-1. Una vez más, si aún conservas racha de victoria, o quizás ya no estás racha de victoria, pero sigues siendo el tablero más fuerte de la partida, por regla general, o más o menos, otra vez, subirías a nivel 8 en la 4-3 conservando 30 de oro. Vamos a aplicar el mismo criterio. Subir de nivel siempre y cuando yo mantenga 30 de oro en la bolsa, ¿ok? Entonces, etapa 4-3, subimos a nivel 8 si venimos bien y permaneciendo con 30 de oro en la bolsa. Si vienes en una racha de derrotas o... Lo que pasa aquí en etapa 3, en etapa 4, perdón, es que mucha gente rolea o mucha gente está haciendo economía para poder subir de nivel, ¿ok? Entonces, esta es una etapa donde los que vienen muy bien suben a nivel 8 en la 4-3 y los que vienen mal o están buscando un rumbo de partida suben hasta nivel 8 en la última etapa, en esta, en justamente la del último aumento Hextech o en los pajarracos. Y por regla general, en la 5-1, ¿ok? Ya que pasamos toda etapa 4, acá sí ya que todos tienen que ser nivel 8. No importa tu situación de partida, acá todos tienen que ser nivel 8 porque si no vas a estar en una desventaja increíble. Acá podemos ver yo que voy muy bien de vida, ya soy nivel 8 en la 5-1, subí desde hace muchísimo. Y este brother que ya se está muriendo también ya es nivel 8 porque está tratando de buscar un tablero fuerte para poder ganar, ¿ok? Entonces, así es como se tiene que llevar la economía y el nivel a lo largo de toda la partida, ¿ok? Aquí en la 5-1 sí ya todos tienen que ser nivel 8. Y ahora, ¿cuándo subes a nivel 9? Pues bueno, eso dependerá de cada partida y cada tablero. Muy bien, si tienes ya un tablero donde tienes todas tus fichas que necesitas a nivel 2, entonces ya te propones subir a nivel 9. No hay en sí una etapa en específico donde yo te puedo decir aquí subes a nivel 9. El nivel 9 depende literalmente de cuánta economía te gastaste a nivel 8 para subir tus carries de coste 4 al 2 y todo esto. Una vez que tienes tu composición completa, ya te planteas subir a nivel 9. En este punto en el que yo voy también, más o menos subiría yo a nivel 9 pasando carrusel, ¿ok? Pero te digo, en la etapa 5 casi nadie sube a nivel 9. Por ahí, en las últimas rondas ya es que subes a nivel 9, pero ya es algo muy complicado. Pero bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido cómo funciona la economía en TFT, cuánta economía tienes que tener aproximadamente por cada etapa del juego y también cuándo puedes subir de nivel para estar al ritmo de la partida, ¿ok? Si te sitúe el contenido, regálame un like y suscríbete al canal para no perderte más contenido relacionado al TFT. Y sin más que agregar, yo me despido. Soy Baker, te cuidas, te lo lavas y nos estamos viendo en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.